¿Cuál es su color favorito? Celeste ¿Comida favorita? Agile caína, juane y envuelto en hojas ¿Canción o banda favorita que no sea católica? Cariñito de Barreto y de la banda YouTube ¿Deporte favorito? Baloncesto y teñir de mesa ¿Equipo favorito? Chicago Bulls, por supuesto Don Bosco en una palabra Alegría María Auxiliadora Amor Jóvenes La vida Misiones Salesianas Entrega por los jóvenes Inspectoría Salesiana Santa Rosa de Lima La familia Congregación Salesiana La vida entregada ¿Algún mensaje a los jóvenes? Sean ustedes mismos con toda alegría Vayan cambiando este mundo Música 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 Música